Muy contentos de conmemorar el 70 aniversario del Cantón de Golfito. Estamos haciendo toda una serie de actividades para compartir con el pueblo la alegría de celebrar 70 años de creación de nuestro Cantón de Golfito. Así es, por medio de la Ley 552 del 10 de junio de 1949, Golfito se constituyó como el Cantón 7 de la provincia de Punta Arenas, con tres distritos, se designó como cabecera la población de Golfito. Para festejar estas siete décadas, la Municipalidad de este Cantón organiza una serie de actividades para el disfrute de todos durante esta y la próxima semana. La inauguración del estadio, que la vamos a tener el sábado, si Dios quiere, vamos a tener ahí la inauguración del estadio con un desfile de bandas, con actividades previas, y luego pues estará pasando a un gran encuentro futbolístico entre veteranos, que se va a hacer ya propiamente en el estadio, y otras actividades que también estarán para el disfrute de la familia. El domingo vamos a tener el festival de folclore, el tercer festival de folclore, a las dos de la tarde, para que la disfruten las familias también, y en el transcurso de la mañana vamos a tener un encuentro de marimbas, también vamos a tener artesanías con las artesanas de fundabosa, que nos van a estar acompañando todo el fin de semana con esas actividades que van a estar muy bonitas. El acto principal será el lunes 10 de junio. Ya el lunes, que es propiamente la celebración del cantonato, ese día vamos a tener en el transcurso de la mañana música en vivo, y vamos a tener desde aquí donde estamos ahorita, que es el Muellecito Municipal, vamos a tener una gran competencia de botes, de botes artesanales, vamos a tener remos, ¿verdad?, para que venga la gente a competir, y a partir de la una de la tarde tendremos el acto protocolario, donde se estará haciendo ya el acto solemne de la celebración del cantonato. En el municipio están complacidos por esta celebración. Estos días hemos estado, como dicen, muy, muy ocupados, preparando para que todo quede muy bien, para el disfrute de la familia, porque en realidad es una actividad para que lo disfrute toda la comunidad. 70 años felices de celebrar este 70 aniversario de nuestro canton, recordarle a la población que toda esta semana tenemos actividades muy bonitas para que disfruten. Por ejemplo, tenemos una peña cultural en la UCR, vamos a tener también la inauguración del centro cultural que tiene nuestra Universidad de Costa Rica, que es parte de nuestro cantón, y vamos a tener por tercera vez el Festival del Folclor, que se estará realizando a las 2 de la tarde, el domingo, el domingo 9 de junio se estará realizando a partir de las 2 de la tarde el Festival del Folclor, que también es otra actividad que la espera la familia y la comunidad de Golfito, para el disfrute de todos. Así que invitan a todas las personas a unirse al cantonato. ¡Gracias!